Hola, hoy es 9 de junio. El 9 de junio de 1933, el director de orquesta Toscanini protesta rehusándose a participar en el festival de Bainville debido a la actitud de los nazis para con los artistas. 1781, el ingeniero George Stephenson nace en Newcastle. Él pondrá el tren sobre sus bienes. En 1960, Bill Trosby recibe un disco de platino al vender dos millones de copias. ¡Bien hecho! El 9 de junio de 1959, Rita Bodoque rechaza las certezas que le ofrece. No, 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 no. Ha llegado el momento de el análisis profundo, la crítica detallada, el punto de vista orate, zafado y canijo a cargo de los tres locos de ensalada de goles. Veamos qué pasó en el partido de hoy. ¡Bravo! ¡Méjito! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bello! Es que ya hemos ganado. Lo decreté, lo pedí, se cumplió. ¡Felicidad para todos nosotros, los mexicanos de Sinaloa, donde son los pollitos mancos, Chihuahua! Bueno, para toda nuestra República Mexicana, yo estoy muy emocionado. Eso es, mi querido Manuelito, muy bien. Ahora lo que nos falta, ¿sabes qué? Es el próximo jueves, el Gran Clásico Italia-México. Y qué decirle que se iba a bajar a América. Entonces, yo pienso que ese partido va a ser decisivo definitivamente para México. Y tenemos un horario especial para usted, a las seis de la mañana. Han sonado a las seis de la mañana, a de una bailón. No tiene palabras. Yo no puedo leer. No tiene palabras. Yo no puedo leer. Pocas palabras. Me parece al profesor Benavides el que hacía Chucho Salinas. Benavides. Señoras y señores, ¡Viva México! ¡México! ¡México! Nos vemos, nos vemos el jueves. ¿Sí es el jueves? El jueves, sí. A las seis de la mañana estaremos con ustedes para Italia-México. México-Italia. Que vamos igual. Vamos a estar igual. Estamos muy contentos porque México ganó. Es una emoción maravillosa. ¡Pácele a mí! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Nos vemos. Muchas gracias por todo. ¡Ricky! Muchas gracias. Los emails y los Waze My Head. El jueves. Y los Waze My Head. ¡Ay, me mueve! Ha llegado el momento de conocer un poco de la historia del fútbol. Así que mucho cuidado con eso. Como se dice aquí, cuidado, se dice ¡Ojo! ¡Ojo! Vamos a verlo bacán, el ponchicol. Vean ustedes ahí. Este tipo de situación que estamos viendo ahora es muy común. A veces los jugadores traen un pequeño alfiler, un imperdible, ¿verdad? Para picarle en el momento del córner al jugador defensa. Vean ustedes este jugador Larsen. Vean ustedes ahí, tremendo agujón que trae. Vean ustedes. Claro. Pero lo que él no sabía es que los jugadores con los que él estaba jugando, ¿cómo decirlo? Era hemofílico, pobrecito. Ni cuenta se dio. No se daba cuenta. Estaba muy preocupado Larsen ahí de lo que estaba sucediendo. Es una cámara especial que tenemos. El pobre jugador se estaba desangrando y Larsen no sabía qué hacer verdaderamente. Hasta que le informa y el jugador se da cuenta y perdió el conocimiento, ahí afortunadamente se le hizo una transfusión. Verdaderamente peligroso. Desde luego hay posibilidad de que ya no haya fouls como esta posibilidad. Vean ustedes, ¿no? Que ya le vamos a dar ni más ni menos que a los jugadores de la selección nacional para que no haya problema. ¿Cómo es esto? Vean ustedes. Es la posibilidad de tener ese banquito para que no haya foul, para que no les lleguen. No te resistas. Ahorita regresamos con lo de los protagonistas. Al área chica de su pantalla chica. Bueno, estamos de regreso. Cascarín, ¿cómo estás? Está vacía la botella. Tú se la diste llena a Fernández. ¿Por qué está vacía? No me digas que el que viene a limpiar. No, no. A mí esto me extraña mucho, señor Fernández. Salud, salud, Cascarín. No, pues esta es agüita, hermano. Ah, bueno, pues agüita, tomemos agüita. ¿Qué le serviste aquí? Así siempre le das con la agüita tú. No. Has de ser el diablo, compadre, porque... No, no, eso es agua, es agua. La gente va a pensar mal. Eso es loción. Cascarín. Habla Cascarín. Bueno, ya. Oye. Cascarín, vamos, perdemos tiempo. Vamos, perdemos tiempo. Es lo único. Lo que le interesa es esta. A esto no le importa perderlo dentro del organismo, ¿verdad? Pero si nadie se lo tomó, Cascarín. No, ya sí. Se lo tomó Fern y Jarabito. No, además eso es como una agüita, nada más tiene... Victorino, ¿sí? Victorino se lo tomó. Victorino. Victorino. Callado, callado. Zúmbale. Zúmbale. ¿Cómo estás, señor Fernández? Hola, Cascarín, ¿cómo estás? Yo me siento un poco... A ver, México, Ecuador, Cascarín. No, pues a mí me da la emoción, me da el nervio, sabedor de que soy entrenador internacional, como el señor Menotti, ¿verdad? Pero yo me siento un poco relegado en este programa, señor. ¿Por qué no me siento aquí con los expertos? ¿Ah, quiere sentarte con los expertos? Yo tendría que estar aquí, señor, o sea... Ah, bueno, mira, ahora que regresen para platicar de Brasil, Sudáfrica, ¿te sientas con nosotros? Ah, yo quiero hablar de México, señora. Ah, bueno, de México, ¿no? ¿Sirvieron o no sirvieron las lecciones de fútbol, Colmillo, que le di en los momentos previos al partido que se... Al ratito les he dicho algo. En el partido que se desenvolvió en el de México anteriormente. Sí, pero... Si está pegador, está jalada, ya como que... Como que no... Mis neuronas como que no juntan... Tan rápido. ...lo previo con lo... Con lo... Con lo... Con lo... Tan rápido, Cascarín. Qué bárbaro. A ver, salud, Cascarín. Salud, salud. Venga, Cascarín. Salucita, saludcita de la buena. No, pues si sale bueno este de por acá, ¿eh? De veras que... Hombre, aquí eructas y empañas los lentes de las cámaras, ¿no? Venga, Cascarín. ¿Cómo me dice usted? Cascarín. Cascarín. Te digo que ya las heces se te barren. Cascarín. Vamos, Cascarín. Vamos, Cascarín. Bueno, señor, ¿funcionaron o no funcionaron? Sí. ¿Me hiciste caso, Aguirre Vasco? Hazle caso, de veras. Los años que llevamos en esto, el fútbol, Colmillo, haber sido llanero tanto tiempo, alma llanera. ¿Por qué cánteme alma llanera? A ver, ¿cómo va alma llanera? A ver, déme, déme un poco la entrada. Yo nací en una rica. Era de la arauca, vibrador. Sí. ¿Qué más? De la espuma, de la garza y del sol. Y de la tuya. ¡Ah, bueno, ya! Bueno, pues efectivamente, yo creo que la idea, señor, pues la gente debe estar muy emocionada con la posibilidad persistente de que México pueda, pues, ni ganando, aseguramos, la clasificación todavía. No, ni ganando. Hay que esperar con Italia. Difícil partido. Mancha, aquí es donde hay que sacar el colmillo. Ya lo dijo, señor Menosti. Y ya lo dijo aquí, dijo, el que no arriesga, hay que arriesgar. Hay que arriesgar. El equipo integrado, ustedes lo saben bien, por el gaznate, la lombriz, el tanate, el Jonathan Tezcaltipocas y, desde luego, el jalapeño. Bien, ustedes, ¿qué traemos hoy y en esta oportunidad para que ustedes... Señor, 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 ve usted, el balón atras aguas porque se pega. De repente, hay que sacar el colmillo y hay que saber hacer tiempo, señor. Cuando se va ganando y faltan pocos minutos, hay que hacer tiempo. Hay que discutir, sacar la pelota. Cuando la está discutiendo, se intercambia el balón. Ahí tenemos al Jonathan Tezcaltipocas. Se le quita ese papelito poderible, señor. Y ahora, ahora, le saca el... ¿Qué, qué, qué? Que nomás aquí tenemos este jugador que mira. Se le queda pegada la pelota, señor. Y nos parece que el equipo contrario está haciendo tiempo. No, mientras tanto, pues uno puede traer ahí sus sillitas, pasárselas bastante leve, señor. Uno puede, pues, disfrutar de la cosa, sirve un poquito de tiempo. ¿Por qué? Porque el marcador es favorable, señor. Incluso, mira, ahí llega este canalito para hacer el truco de... De muñequito así, de ventríloco. ¿Qué fue lo que hicimos, señor? Señor Aguirre, si está viendo la transmisión que le pusimos, lo que tienen que hacer es que al balón, si ya tienen el partido ganado, en ese momento no arriesguen tanto, ya arriesgaron antes. Nomás con eso, se queda pegado, señor. Y ahí podemos ganar uno de los dos minutos. Y quien se va a dar el rol, se pierde el poño. Ya volvimos. El juego de manos no es de villano, señor. Siempre hay que dejar un defensivo atrás. Tira. ¿Qué es eso? Qué raro usted es, jugador. Que fue con la mano, que el nombre. Que fue cual, 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 cual. Exactamente, la posibilidad de meter mano en el área chica, señor. En el mejor sentido de la palabra. Y no verse arriesgado, señor. No, no, me veo este. Parece que es mano, es un jugador. Dice, pues, ¿qué? O sea, así somos los de Chicontepec. No, no. Chaparrits, jordits, acá, pero bien mañoso, señor. A usted le consta, ¿verdad? Así es, así es. Ve usted, ahí tenemos este jugador, que, pues, se ve como extraño, pero, pues, se queda convencido el árbitro. Que ve que luego los árbitros como que, pues, en el rejuego, y ahí como que pierden un poco la noción. Y uno puede ahí tener la oportunidad de salvar un gol que uno podía tener ahí en contra. Y con eso haber perdido el partido, señor. Pero, pues, ya sabe que el colmillo siempre hay que tenerlo muy presente. A ver, ya sabe que, jalapeño, porque es bien. Creo que tomó también soy yo ese carnalito. El gol sembrado. ¿Ha oído usted la palabra que se mete usted previamente a un tiro penal, señor? Para asegurarlo, hay que poner una pelota dentro de la portería de los contrincantes, taparla, con eso que no se nota absolutamente nada. Se lo damos ahí al jalapeño, listos, prevenidos, y órale. Vámonos para el otro lado. En el momento en el que está el jugador, tenemos el Jonathan Pescochipocas, que es nuestro mejor tirador, distrae al árbitro, y entonces, ¿qué? El gasnante, la lombriz, vea usted lo que está diciendo. Preparan completamente esta situación. Es como la bola de humo, también se podría llamar. La bola de humo, sí. Es un poco complicado de hacer, pero vea usted cómo funciona. Todo listo. El chiste es que desaparezca la pelota de un lado y aparezca en el interior de la portería. Ah, muy bien, muy bien. La tapas, le jala y aparece dentro. Y el portero, chupando soy yo, no se dio cuenta absolutamente de nada. Tenemos una cámara lateral proporcionada acá con los protagonistas. Mire, ahí quedó la pelota. Para que veamos cómo es exactamente el trucaje. En el momento en que el árbitro está distraído, entran estos dos compadres. Vean ustedes. Traen el pedacito de pasto, que puede ser hasta la toalla del hotel, vea usted. La ponen ahí. Hay que ponerla con cuidado. Si nos están oyendo en los llanos, acuérdense de poner colmillo. Ahí está, vea usted. Perfectamente queda claro. Ahí para que pueda entrar el piecito por abajo, ¿no está usted? En el momento del disparo, vea usted lo que hace el Jonathan. Mete el piecito abajo, tapa la pelota y del otro lado queda perfectamente descubierta, señor. Ante la alegría de acá del jalapeño. La defensa tumbaburros. Te veo emocionado, mi querido José Ramón. A ver, vamos a verlo. Vea usted qué maravilla. Queda la perspectiva de la cancha. Es como un espejo. No, no es un espejo. Es un tumbaburro, mi querido. Ah, es un tumbaburro. Y entonces, ¿qué vienen ahí? Chocan. No pueden seguir avanzando. Miren que hasta... No, hasta el buey del árbitro se dio. Se dio un llegue ahí. Entonces, es el momento de esconderlo, señor. Y podemos lograr que no avance el enemigo. Ante el asombro de los contrincantes, lo quieren ver de cerca. Quieren verlo en la repetición instantánea única de los masacotes de Chikontepé. Ahí queda. Vea usted. Parece que continúa la cancha. ¿Está usted de acuerdo? Sí, sí, sí. Si quieren pasar los equipos de la Italia, de los que quieran, los que nos vayan a tocar en la segunda ronda, si llegamos, no lo van a poder, señor. Hasta el árbitro, ¿no? Hasta el árbitro, señor. ¿Y cómo festeja el jalapeño, mi hermano? Oye, el jalapeño, a usted le gusta... Señor Fernández, como lo vi muy emocionado con eso, quisiera yo pedirle de despedida. Traigo la mano que se utilizó. Ah, es la mano que se utilizó para... Pero se la tiene que poner usted en la cabeza. No, es muy complicado eso. No, no, ¿cómo va a ser complicado, hombre? ¿Qué piores cosas has hecho? A ver. No, es muy complicado. Póntelo, te vas a ver muy lindo, hombre. ¿Cómo crees? Mejor me la pongo así nada más. No, no, no. Esa va en la cabeza. Vea que más... Sí, yo soy el entrenador. A ver, bueno, yo... Bueno, yo la pongo en la cabeza. Permítame, quitarme un poco de los lentes. Exactamente, póntelo, por favor. ¿Usted es capaz de hacer cualquier cosa? Así es, ¿no? ¿Y tú? Pues yo, ¿qué? Qué bien te ves, hermano. De veras, ¿eh? Ya, ¿qué más? Pues... Mira, está feliz ahí. Te ves... Te ves muy bien, hombre. A ver. Ahora sí que ha hecho... Jálele el dedito, jálele el dedito. Adiós. Ay, te iba a seguir así, hermano. Queda mejor. Hasta luego, José Ramón. Te ves muy bien, de veras, hermano. Adiós. Síguete así todo el programa, hermano, de veras, ¿eh? Se me quedó pegado. Muy bien, muy bien. ¡México, que gane México! ¿Cómo va a ganar, cómo va a quedar? Va a ganar México 2-1.